¡Bienvenidos a otra emisión de Fútbol En Serio! Tenemos un programa, esto no se dijo nunca, un programa bárbaro, amigo Y además con invitados, y el primero de todos me parece que tiene una historia Y es Tito Pompei, rápidamente vamos a presentar una figura del fútbol Señores, llega Tito Pompei, uno de los columnistas invitados Nos acompaña esta noche el flaco Oscar Pazet Goleador del fútbol argentino con expectativa de selección Y porque no en algún momento tenía que ser vendido al exterior Me estoy refiriendo a Mariano Pavone, fuerte el aplauso para él ¡Vamos! Señores, llega Mariano Uno de los grandes delanteros del fútbol argentino Sí, planteabas un tema al comienzo, Titi, que tiene que ver Y seguramente ustedes lo deben haber escuchado Esto de buscar un jugador que esté en el extranjero Que se pueda sumar a la selección argentina Hoy que prácticamente estamos muy cercanos al Mundial de Alemania Y fundamentalmente uno se tiene que quedar quizás con nombres Porque no está Crespo, ¿quién hace los goles en Argentina? Y estamos esperando a Sabiola, que hay que ver cómo está Cruz, Oscar Yo creo que coincido con vos Habría que empezar a buscar acá Si ya fuera, ya está No hay más para buscar Creo que los que están acá, lamentablemente se les llenó Lucho también Hace muy poquito A mí lo que me da la sensación es que hay un plus Como que corre con ventaja el del exterior Sí, muy bien Parece como que el de acá es de cabotaje, ¿no? Claro, es que no tiene... Por eso yo sacaba el nombre de Mariano No estoy diciendo que es de cabotaje No, claro Estoy diciendo que la velocidad del fútbol europeo Sin duda dudas es diferente Y con ti con respeto A mí particularmente me parece que Lo que hay que buscar es Tipos con experiencia Que tengan roces con jugadores de otros países Por algo nos vienen a buscar Claro Pero coincidís con esa devaluación que hay con el fútbol argentino Con respecto a lo del exterior Como que corren con desventaja Porque me imagino que la ilusión tuya es jugar un mundial Sí, bueno Pero hoy por hoy no es como en otros años Que la selección se nutriría de jugadores locales Hoy por hoy son casi todos del exterior Y bueno, también se ganaron el mérito de estar afuera Y por algo están afuera Lo vinieron a buscar Y bueno, por ahí a la hora de definir A lo mejor sacan una ventaja Que es el jugador que está jugando acá Mariano, ¿cuántos partidos internacionales tenés? No, este... Cuatro partidos Es poco, muchachos Es poco, la culpa del mundo Así No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo había anotado Calderón, El Tecla, Pared Si vamos a los de goles, Faría Si Pared no tienen más goles que él No, 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 digo, estamos discutiendo A ver la tribuna que... A ver, hay alguien que quiera participar de esto Marcelo, yo A ver Mi nombre es Marcelo Piro Yo lo que quiero decir sinceramente A esto es fulgo en serio Hablemos en serio Este muchacho, este... Para mí, Alemania que vaya a la fiesta de la cerveza Puede ir Con todo, con todo respeto a este muchacho Yo creo que hizo mucha mejor campaña El hermano en defensa y justicia ¿Está bien? Ustedes lo tenemos que tener deportivo acá, ¿eh? Y hay jugadores de categoría inferior Que están mucho mejor que este Pero discúlpame Un mancini, un meineke Un adriancito sherry Disculpame, vos no podés dejar de ver la potencia de Mariano Eso, eso también... Potencia en el estereo Bueno, es mi opinión Con mucho respeto Hay jugadores en el acceso De que, no sé El indio va a saber al lado de este muchacho Samuel Eto'o Es mi opinión Bueno, vamos a hacer un ida y vuelta Hacerlo tranquilo, maestro Mariano No, está bien Cada uno es libre de opinar lo que quiera Uno... En la media que se haga con respeto Sí, no, por algo llegó donde está Nadie me regaló nada Creo que llegué por el mérito propio Después, bueno, la gente puede opinar Lo que quiera ¿Alguien más de la tribuna? ¿Acá? ¿Qué opinas? A ver, me la traje, me la traje escrita porque está, está media... A ver... A ver, Palacio ¿Qué diferencia hay entre jugar en Banfield que en Boca? Palacio Palacio, perdón Repito, si no está claro Es Pabone, señores Es Pabone ¿Qué diferencia hay por eso? Es jugar en Banfield que en Boca Porque me lo saqué todo de internet ¿Dónde está en el Boca? No sé cómo pensará... No, porque a mí la producción me dijo que venía a Palacio Por eso yo me saqué todo en internet con Palacio ¿Te permitís porque no queda claro por ahí? Disculpá que te interrumpa que está muy lejos de mí, faltarte el respeto Pero es Mariano Pabone el invitado Para que la gente entienda, fundamentalmente el televidente que está... Ah, yo busqué por Pa y me daba Palacio, muchas, muchas hojas, pero Pabone no encontré nada ¿Y algo para Mariano Pabone? Porque pediste la palabra Sí, no, no, no tengo entonces No, si viene Palacio vengo de nuevo Pobre, sí Mariano, disculpá ¿Me dejás jugar? Porque en esto estamos... Vamos y venimos, vamos a ver si tenemos más suerte Algún invitado más que quiera de la tribuna No, yo te insisto, yo lo que te quiero insistir es parte nada Para que quede caro Estás monopolizando la producción No, pero está bien, porque no me quiero quedar con la gana Este muchacho cuando va a cobrar la plata me imagino que le debe dejar un 30 carrusca Porque este muchacho juega de raya carrusca Vamos a decir, a ver, no sé qué opina la hinchada Digo, ve lo que yo creo Lo están matando, pobre Mariano Yo recién lo hablaba con otro muchacho Ahora que uno le pide un poquito Con respeto, porque acá hay invitados que han tenido la delicadeza No, es con todo respeto a este muchacho Pero es Pabone, digo, estaríamos hablando Pabone son apellido de la B, pa' mí, yo qué sé Pabone, Pricoco, Papá Andrea, Pacín Son apellido de la B, yo qué sé Piculichi, por ahí, que juega en Mallorca Pero después, Pabone Pabone, Pabone Hay algo que se ha convertido también en algo importante El programa de fútbol en serio Y es la táctica de Tito Pompei Yo no sé si vas a tener ganas de presentar algo Es un programa que lo mira gente grande No sé si es el lugar y el momento Pero a mí me gusta ¿Puede ser insistir con este tema? Sí, si lo quieren... Le pido un aplauso a la tribuna La táctica de Tito Les contaba, lo que estamos haciendo Es con chicos de entre 3 y 6 años Una zanata Explicarles un poquito el fútbol De forma que lo puedan entender mejor ellos Jugamos un poquito con la imaginación Por ejemplo, en el arco Tenemos al Pato Abondancieri ¿Esto es serio? Esto es serio, esto es algo que se está haciendo mucho en Europa Y que bueno, yo a través del curso que hice de técnico Lo estamos implementando acá En la defensa Ya está recuperado ¿Qué es eso? El ratón Ayala Los chicos conocen... No, 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 al contrario Los chicos conocen mucho más los apodos que los nombres realmente De los jugadores Entonces nos ayuda mucho En el medio le armamos una pareja de centrales ¿Qué es eso? Este, que es un personaje que les gusta mucho Es el payasito Aymar Y adelante lo ponemos, obviamente Lo conocen todos Soy el conejito Sabiola ¿Qué es eso? Y con respecto a lo que estábamos hablando Y que me decían a mí de Mariano En este caso saldría Sabiola ¿Quién entra? Y bueno, Mariano tiene un apodo Que no tengo el dibujito del tanque Así que vamos a... Un ladrillo Un ladrillo Y bueno, a través de esto los chicos juegan Traen sus propios... No queda mal igual No queda muy mal Traen sus propios muñecos Le damos la pelota Y lo llevan a la práctica en la cancha ¿Vos Mariano? ¿Te gustó? Nunca lo había visto ¿Pero te gustó? Si sirve, bienvenido sea Pobrecito Vamos a presentar a un campeón de las cartas Un hombre de la magia El amigo Black Fuerte el aplauso para él El mago Black Campeón de las cartas En el programa en serio de TT Marcelo ¿Dije bien en la presentación o no? Campeón de cartas Al mejor, el Copperfield de las cartas El Copperfield Qué lindo ¿Y qué vas a presentar? Una ilusión Un mentalismo ¿Cómo es tu nombre? Pompei ¿Cómo sé? Soy mago Escuchá Pensá en una carta de póker Imagináte que vas por un jardín Y te encontrás con una La tengo en el bolsillo Poné la mano y agarrála Antes que la diga Cuando la digas va a estar acá ¿Cuál? Siete de corazones Esto es un campeón ¡Qué grande! ¡Un aplauso! Seguimos porque la gente va a tener Que estoy arreglada con el panel y todo Así que puedo ver Maestro, ¿cómo es el...? Mariano Mariano, a ver, un aplauso Mariano Pabone Va a venir Mariano Pabone Mariano Pabone Venga, Mariano Pabone Pobre Mariano Pabone Me ayudás a hacer un truco de magia ¿Te gusta la magia? Sí Escuchá Vamos a hacer un truco de magia Y tenés que elegir una carta En realidad, estas cartas son 50 y pico ¿Vos sabés lo que le dijo un huevo al otro? Quieres escuchar, Pabone Bueno, mirá Vamos a hacer una ilusión increíble que es así Yo voy a tirar las cartas en el aire Y la cantidad que vos quieras las voy a agarrar en el aire Decime una cantidad de cartas Las tiro y las agarro en el aire ¿Cuál? Dos Dos Ahí va, ¿eh? Una Dos En el aire En el aire Estamos en el aire Estamos en el aire Y para terminar Ya que te gusta la magia Pabone Tengo una carta para vos Una carta elegida que acá Para un curso de magia Si te gusta la magia Un curso de magia La venida Corrientes Segundo F Las Breñas Chaco, ¿eh? Porque igual Con todo este peso Puedo durar Dos días de fútbol ¿Te gusta la magia? Pabone ¿Qué es feo? Bueno Hasta acá Ya lo habían tratado muy mal No, hasta acá no Bueno, el final va a terminar enojado 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 Va a parecer el Rodolfo Terráneo Del día de hoy va a ser, ¿eh? Lo que pasa es que él lo pudimos tener acá Ahora van a presentar a una mujer Que es ex árbitro Nada, nada Vas a ver la manera que tiene esta señora De explicarlo Lo que hace Y cómo se dirige a Pabone Y el final El fútbol tenis Termina mal Nada, nada Segunda parte Y termina muy enojado Mariano Por favor, ¿eh? Mirá Calentones los jugadores de fútbol Vean esto, por favor Vamos Tenemos una ex árbitro Actualmente es directora De una escuela femenina de árbitros Nos acompaña hoy Mónica Edith Mastrangelo Miren la chica árbitro Todo bien, gracias por la invitación La verdad que es una oportunidad Para las mujeres Que estamos tan Bastardeadas en el fútbol Yo en este momento No me estoy dedicando Al arbitraje Te explico ¿Qué hacen? Los árbitros Como ustedes sabrán Tenemos que tener otra actividad Aparte del arbitraje Estamos obligadas Tenés que trabajar en otra cosa Por eso yo antes tenía una gomería ¿Quién trabajabas? ¿Era la administradora? ¿Estabas en la casa? No, tenemos una gomería familiar Este, con mis hermanos Yo tengo 11 hermanos más ¿Vos todos a la otra? No, no 5 modistos 5 peluqueras Y un bailarín de Valeria Lins Yo soy la última mujer Y papá dijo Árbitro Yo los llevo en los genes Este Y de eso me trajo problema Un desubicado Que conocía mis actividades Este, me dijo Cuando vos No tenés el pito en la boca Tenés la goma en la mano Se desubicó Y bueno Palabra va, palabra viene Nos golpeamos Tengo un patadón Yo quedé con este problema Pero no te puedo explicar Cómo quedó él Yo, este, la verdad No tengo nada en contra Los jugadores Vos sabés Este, Tito Está todo bien ¿Por qué? La discriminación De la mujer en el fútbol O sea, si hay una mujer Que puede ser ministro de Economía Y dirigir un país Es verdad Imagínate si un árbitro mujer No puede dirigir A 22 boludos Que están atrás de una pelota O sea, con todo respeto O sea, yo lo veo acá sentado Divino Le doy dos cubiertos Me pongo la manzana en la boca Y le digo Negro, comeme Pero dentro de la casa Te mandás una caga Y te cago trompada Si vos te desubicás Es así el tema, Tito Vos lo sabés Mariano, ¿tenés experiencia Con los árbitros? Sí, sí No, me han dirigido En reserva ¿No tenés problemas? No, no, para nada No, no Sos uno de los pocos Porque la verdad que nosotros Somos bastante discriminadas Por eso es que estamos En constante En constante Este, problemas con eso ¿No? Cuando dirigías Estabas, este Ojo Por eso Quizás algunos Me tengan miedo Y me tienen catalogada Como violenta ¿Qué sé yo? Por mi estructura Hago boxeo Me digo Hago deportes Si lo voy a robar ¿Qué sé yo? Por ahí Me cago trompadas Y me peleo Y a vos también ¿Qué sé yo? Este, por ahí con Palermo Me quedo un poquito Con Delorte también ¿Qué sé yo? ¿Hablaste en algún momento Del Puente de la Noria De una convocatoria Para decidirte? Mañana Mañana a las 6 de la tarde Este, chicas Nos encontramos En Puente de la Noria Como todas las tardes Este, a estar en la lucha Contra la discriminación De la mujer en el fútbol Te invito a vos Este, que vengas Mariano Mañana Este, bueno Nosotros te vamos a cobijar Tú Si nos apoyás Es un amor Mirá que lindo que es Esta de las secciones Importantes e interesantes De fútbol en serio Tiene que ver Con un fútbol tenis ¿Te animás Mariano? Sí, no No, no Tito Sí, sí Llama a la secretaria A la linda secretaria ¿Cómo van a hacer el sorteo? A ver quién es Quienes van a jugar Fútbol tenis De la tribuna Contra Mariano Y contra Tito Quien gane Un partido a 10 puntos Se va a llegar Un automóvil ¿Quién tiene el número 78? Yo ¡Bravo! El 78 El número El número 133 Toma y tro Le tocó Mirá El partido de esa 10 Y hay un automóvil en juego Las cosas que le van a decir Mirá Señores Comenzó el fútbol tenis Ay, cojones Más madera Qué jugador 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 Cero a cero Ah, lujitos Por qué no lo hacía en boca Esto muerto Ya está Cuánto toque va a ser Vamos, chico Señales Sigue, sigue, señor ¿Qué me querés cobrar? Zanja, pavones Sigue Más madera Estudiante Te va a morir ahí, hijo Te va a morir ahí Lo está jodiendo a pavones ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! Está bien, está bien Otra más Otra, ahora te la doy de nuevo Otra ¡Vamos! Señores Esto se va a poner mal, ¿eh? Mirá, mirá Mirá cómo juega el otro ¡Vamos! Vamos, la tribuna, el apoyo a los niños. Pechito frío, un poquito de hielo veo ahí. Andá la regla. Pasala, pasala. Los balcón. Vamos, sacate la bichita. Mariano, ponete la suerte. Es para divertirse, hay un auto lleno de kilómetros de juego, pero es para divertirse. A ver, a ver, a dejarlo con la bola. ¿Qué pasa? ¿No te la bancás? Ya está bien. La mía. Ya está enojado, Mariano. ¿Cómo no? Vení. Tomá talú. Abones, sos. Horrible. Esto termina mal, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, mirá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pará. Sí, gané. Sí, pegá. Pegá. Así llegaste a primera, vos muerto de apre. Pegá, no llegaste. No, 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 no. Pará, pará. Pará, pará. Pará, quedate. Pará. Pará. ¿Para qué nos invitamos? ¿Para qué vienen acá? Decí que es un jueguito. Pero mirá lo que saqué Pero no grites, no grites, tranquilizate Listo, basta, se acabó Pero basta hermano, basta Te digo tres veces basta y basta Vos no entendés que basta Vos no entendés que basta ¿Querés que te diga una cosa? ¿Sabés quién soy yo? Marcelo Benedetto Te cueste lo que te cueste, soy Marcelo Benedetto ¿Pero a quién le ganás? Este año hace que te conozco, te enseñé a caminar por la calle Me conocen por la calle, ahora me conocen por la calle Habla rápido Ahora serenate, serenate boludo Veinte años que nos conocemos, nos vamos a pelear por estos tipos Vos Tito, escuchame hermano Te invitamos mi hijito, sí, che, muchas gracias Gracias por invitarme, necesito mostrar los muñequitos Te puso un ladrillete y te calentás No te das cuenta de nada hermano No te das cuenta papito Eh, te doy cuenta que era un programa de mierda Sí, lo que no te interesa, ¿sabés qué? Que todo esto que hicimos nosotros Es una joda para showmatch Acá está Tinelli, anda, decíle algo a Marcelo Cabezón, un saludo grande Y bueno, la verdad que nunca uno lo ve siempre que era chiquito Y bueno, creía que nunca iba a caer o me iba a pasar Pero bueno, acá estamos Grande Mariano Mira, duro, eh Fuerte, el aplauso para Mariano Que vino, dio la cara ¿Cómo lo veía cuando era chiquito? Se viene el pase Pavones por Cardoso, mano a mano No, hasta ahora estamos en estudiante, estamos bien Pero no, San Lorenzo nunca, nunca lo contemplamos Con el cabezón Ruggero técnico Y hay que ver Hay que hablarlo con Hugo, Isa ¿Con quién me represento? ¿Con quién hay que hablar? 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 ¿Cómo lo ves? ¿En el centro de la vez y el cabezazo de Pavones? Hoy por hoy cualquiera le viene bien ¡Framo! ¡Framo!